No sé que estaba pensando, dejando a mi hijo atrás Sufro esta maldición, me he quedado ciega Mi culpa, ira y tristeza, me atormentará para siempre Lucharé un acantilado, esperándole al río Y nada es lo que busco, o busco a alguien que me vengue De mi propia paradoja, quiero liberarme Tal vez yo tenga que contarlo, antes de quitarme pararlo Otro disteceré, si no hago mal respecto Cuanto pasó, desde que mi hijo, en los dedos de ese monstruo El nombre detrás de todo Te separó, con tesoros, la crua canción Para poder cantarme, la cordura de tu madre Quiero vivir al presente, sin las fallas que cometí Y como una caja de serpientes, el futuro me atrae Tus ojos, tu sonrisa, es lo único que viene a mi mente Y estos tristes recuerdos me van destruyendo Ese pretexto me mata, y matar no es ningún pretexto Y soy aterrada, que le sucedió a mi hijo Te resiste en mi pensar, y el pensamiento cada vez es muy grande Perdón, bebé, quisiera haber estado contigo Cuanto pasó, desde que mi hijo, en los dedos de ese monstruo El nombre detrás de todo Te separó, con tesoros, la crua canción Para poder cantarme, la cordura de tu madre ¡Suscríbete al canal!